Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Estamos en Puerto Vallarta. Bienvenido a Puerto Vallarta, mi gente. Míralo aquí, ya llegamos. Llegamos con el taxi. Chófero aquí, fino. Parece americano. Parece como europeo ese hombre. ¿Usted es mexicano? Así es. ¿Usted parece europeo? Palisciense. Oh, esta es la zona. Aquí está blanco. Así es. Aquí vamos, muchachos. Aquí vamos, ya. Camino. Vamos a la ciudad de Puerto Vallarta. Esta es la zona de Marina Vallarta. Oh, Marina Vallarta. Oh, sí, la Marina. Aquí está por el alcance. So, the camera nicely saved. She has another... She has another... Three to five. She has another... 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 I didn't listen to the phone. She's like, everybody just sat on the phone. Let's go back every morning. En mi habitación... Las sorpresitas que me guardo el hotel. Wow. Esta es mi habitación. Un pequeño... Oseca del hotel. Wow. guay jajaja qué belleza la vista de mi habitación por supuesto tiene vista al mar jajajajaja esta es nuestra habitación hasta el momento emocional cerveza y soda, estas sodas se van a quedar ahí por estas nuztas se van conmigo Estoy celebrando mi cumpleaños, con los más grandes, mi hermano aquí Carlos, que Dios me lo bendiga, que le demos mucha salud y todo eso, porque es una cosa bien, cuánto hay, alto desde el cuarto, estamos llenos, pero entonces no estamos tan, pero tan, aquí con las mujeres, ahí adelante, mira, la vaina vieja, esto es muy difícil, yo no lo dije, eso es así, aquí con las bastantes, mira las hijas, aquí, la ab tradente, bien, allá en el cobrador, también, la otra, allá la otra niña, ella también, hello, estás shy, estás medio shy, está Big believer, tú no estás shy, ella no está shy, ella es lo mismo, esa muchacha vino a Garden, y entonces, mi gente, sí o qué, yo che, vamos a tirarla el abog�sole hoy en día, Pieitan ya sabes, hay que lo sepas, eso es así, aparece bien, yo soy inglés, hoy nos tocó una invitación de mi hermano aquí estamos para disfrutar de una noche de pirata y vaina y una vaina bien y su mujer también para que lo sepa disfrutar de lo que aquí ya estamos aquí de vacaciones disfrutando aquí mi cumpleaños vacaciones no vaina bien esto es para algo esta cosa como estamos disfrutando lo probó bien dañado nos hemos dañado así es que mi gente hoy estamos en la banda de los piratas bueno entonces va a ser una pequeña pausa para señalar lo que es el barco del pirata que vamos a pasar ahora mismo disfrutando y aquí es mi cumpleaños puerto vallata ya lo sabe mi gente se le quiere muchísimo y vengo ahora en breve bueno mi gente mira aquí parte de lo que es el show que vamos a tener esta noche aquí en este en este buque de pirata es una cena de pirata que no tienen aquí reservado esto es desde ahora hasta las 6 de la tarde matando en la noche y nada es mucho ya ustedes cuando yo lo voy a ir explicando mayormente lo que es el show de este de lo que este esta es como una cena bueno aquí está el pirata de nosotros miralo ahí mami a neody con su foto ahí con su pirata ya lo saben muchachos miralo ahí esto es algo inolvidable para hoy aquí estamos miralo aquí si vienen aquí a méxico este es uno de los parte de los show de escena como así como de escena hay mucho más pero también este es bien bien famoso aquí en méxico aquí en puerto vallata muy linda ya seguirán viendo cómo sigue lo que es la actividad de aquí ahí tienen un close up para que vean y ven acá cuando ven aquí a méxico a mí en puerto vallata disfrutan de este de este este tíner del show un show que está incluido la comida la bebida bueno todo incluido no me caro siento unos 110 dólares por persona y en sí vale la pena porque nos vamos a caer para mitad del mar y comida bebida y todo incluido ahí bueno mi gente entonces les voy a informar un poquito más adelante cuando vayamos dentro de lo que es ese ese barco un barco pirata de los tiempos de pirata y eso de eso se trata el show hoy ok no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!